Dibes aquí, tú oye usted, no, tú de un chápará mi acono. Tú o chápará, tú oye usted, y tú a casa de hoy acono. Dibes aquí, tú oye usted, no, tú de un chápará mi acono. Tú o chápará, tú o chápará mi acono, tú oye usted, y tú oye usted, no, tú de un chápará mi acono.